Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con cáncer al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu sueño. Pon mucha atención. Soñar en donde aparecen enfermedades graves como los pueden ser el cáncer, el sida o la hepatitis, por lo general traen consigo presagios negativos para la vida del soñante. En algunos casos el temor que nos produce tener alguna de estas enfermedades nos lleva a tener sueños desagradables. Soñar que padecemos de cáncer en un plano psicológico sugiere que no tenemos el suficiente control sobre nuestras emociones y ello nos puede producir enfermedades o trastornos en el organismo. Este sueño presagia situaciones de tristeza y agobio y en algunos casos es anuncio del fallecimiento de algún familiar. Soñar con cáncer de seno es señal de que debe cuidar un poco más de la salud de sus hijos, mientras que si se trata de cáncer en la cabeza simboliza que una idea puede llegar a ocasionarnos grandes inconvenientes. No es tiempo para ser pestarudos y dejarnos llevar por el afán. Soñar que estamos en un sitio especializado para tratar esta enfermedad indica que necesitaremos de la asesoría de algunas personas para evitar cometer errores que nos afectarán en el futuro. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.